Y este es el estilo y el sabor Ahora me alejo de esta ciudad Que yo conocí y me enamoré Ella ha partido y ya conmigo nunca estará Ahora me alejo como ave fugaz Pues mi corazón es afligido ahora está Solo que nunca sin equiparte a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Hoy nada más que junión Ahora me alejo de esta ciudad Buscando consuelo, queriendo escapar Aquellos momentos que juntos vivimos Trabajaré de olvidar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor 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 Gracias por ver el video.